Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a completar los desafíos del Valle Tianqiu. Primero todo os voy a mostrar la localización donde vamos a empezar dichos desafíos. Se encuentra aquí, obviamente, en el Valle Tianqiu. Y van a ser una serie de tres desafíos en tres torres que hay en esta zona. Y dentro de cada torre hay más de una prueba, ¿vale? Pero bueno, son tres desafíos en general. Primero todo vamos a ir a esta lápida, a la inscripción antigua, para poder empezar. Vamos a leer, nos va a salir Paimon para decir, etcétera, etcétera. Y acto seguido vamos a empezar con la misión, con los desafíos. El primero de todos que vamos a realizar va a ser, bueno, podemos hacerlo en el orden que queramos, ¿eh? Porque si os fijáis las puertas de las torres estaban cerradas previamente a que inspeccionáramos la inscripción antigua, pero ya se abren, ¿no? Entonces podemos hacerlo en el orden que más nos apetezca, el que queramos, no hay ningún problema. Yo he elegido este orden, pero cada uno ya, una vez que sepáis cómo hacerlo, pues el que quiera. Este, digamos que es el más sencillo, porque esta torre simplemente consiste en derrotar enemigos en tres plantas. Activamos el desafío, comenzamos el desafío. Lo voy a acelerar, porque es que incluso los enemigos son muy sencillos. No tienen nada fuera de lo común. Y ya está. Cuando acabemos con los enemigos de esta planta, iremos a la siguiente. Sí que nos aparece un cofre, vamos a, obviamente, abrirlo y nos quedamos con todo su contenido. Y procedemos a la siguiente planta. Va a ser igual. Las dos siguientes son iguales, ¿vale? Os pueden parecer los enemigos más fáciles, más difíciles, pero ya os digo que consiste en derrotar enemigos. El de la última planta, de hecho, era un poco más complicado. De hecho, lo dejé yo a medias y luego volví más tarde. Ya veréis que hay diferencia en mi nivel y en la vida del protagonista, de mis personajes. Es lo único que os puedo decir, que es un poco más complicado. Entonces, bueno, si queréis venir con un nivel más alto, esperar un poco más adelante. O si os veis capaces, si tenéis buenos personajes, de hacerlo en el nivel que estéis en este momento, pues adelante con ello. Ya veis que hacemos la segunda planta, nos vamos a la tercera. Y aquí tenemos un cristal, que está con este sello, que se va a abrir una vez que completemos el tercer desafío. ¿Vale? Aquí ya os digo que hice el corte. Pasé, bueno, pasó un tiempo hasta que volví a probarlo. Y realmente, bueno, ya veis que los enemigos tampoco son nada del otro mundo. Pero el que me fastidió un poco más, que siempre me fastidian, son estos magos. Que ahora no acuerdo el nombre que tienen, pero bueno, que van con la barrera. Y como va por tiempo, el problema que hay en estos desafíos es que van por tiempo. Los enemigos de por sí no son difíciles, no nos van a matar. Pero como es por tiempo, pues hay que, bueno, tener ataques fuertes y ser diestro en el combate. Vale, una vez que se ha quitado el sello de ese cristal, lo podemos recoger y ya veréis que viene con nosotros. Nos acercamos. Aquí está y viene con nosotros. Y lo que tenemos que hacer es irnos con el cristal a donde hemos empezado la misión. Donde estaba la inscripción antigua. Aquí me confundo. Digo, ¿dónde están las escaleras? Es que no se ven para bajar. Aquí están. Pues eso, nos vamos al pilar ese que está en la plataforma del medio. Y dejamos el cristal. Aquí veréis que me tiro un poco al agua. No sé si podría haber ido por otro camino más rápido, pero bueno. Me tiré al agua y luego decidí venir. Bueno, ir al centro por donde había venido. Seguimos. Ya sabéis que la plataforma central está subiendo por aquí. Pues nada, vamos al centro. Un poquito de vuelta hemos dado, pero bueno. No pasa nada. Aquí está. Y como os decía, nos vamos aquí. Y se va a colocar solo. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, pues obviamente tenemos dos torres más que completar. Vamos a la que queramos. En este caso, las de las antorchas. Ya os adelanto. Aquí veréis que lo hago muy rápido y muy bien. Porque sabía cuáles tenía que activar. Pero ya os adelanto que en la segunda me echó un lío. ¿Vale? Entonces, ahora aquí simplemente seguid esto. Disparad a estas dos. Y se va a activar. Bueno, se va a quitar el sello del cofre. Y en la siguiente os explico cómo funcionan. Realmente el método es el mismo para las dos plantas. Pero en esta planta de abajo sí que sabía de antemano. Porque ya lo había visto en otro vídeo. Cuáles tenía que activar. Pero aquí no. Entonces, directamente, aquí empecé a intentar activar a voleo, ¿no? Aleatoriamente. Por eso mismo, os voy a explicar el método para que no tardéis tanto. De todas formas, si os liáis igualmente sabiendo el método, pues simplemente ir siguiendo los pasos que he seguido yo. Ya veis que me voy a tirar como dos minutos intentando encender antorchas. Y ya está. Pero el método es muy sencillo. Ya veis que las antorchas están conectadas a través de líneas con otras antorchas. Esto es un pentagrama. Abajo había como una trifuerza del celda. Y ya veis que de cada antorcha salen líneas hacia otras. Pues si disparamos a una antorcha, por ejemplo esta. Aquí se verá clarísimo. Se apagan o se encienden las antorchas que están conectadas. Ya habéis visto que he disparado a la de ahí arriba. Y se han apagado las dos. Aquí, por ejemplo, disparo a esta. Se va a encender la del final. Y también se ha encendido la otra que estaba conectada. Aquí. Ya veis que estaban todas encendidas esas. Y se han apagado. ¿Por qué? Porque se apagan o encienden todas las antorchas que están conectadas a la antorcha que disparamos. Aquí lo veréis claro. Estaban estas dos encendidas. He disparado a esa que está conectada a ellas dos. Y se han quedado apagadas. Aquí. También lo veis claro. Disparo. Y aquí por fin abro. Pero que quede claro. Si disparamos a una antorcha. Las antorchas que estén conectadas a través de las líneas. Se van a apagar o encender. Dependiendo de si están encendidas o están apagadas. Si disparo a una que tiene dos conectadas apagadas. Se van a encender las dos. Si disparo a una que tiene una conectada encendida. Y otra conectada apagada. Pues la que está encendida se va a apagar. Y la que está apagada se va a encender. ¿Vale? Yo creo que ha quedado claro así. Si no. Pues bueno. Me lo dejáis en comentarios. Por eso si no seguís los dos minutos que me he tirado yo encendiendo antorchas. Seguid los mismos pasos. Y al final vais a llegar a abrirlo como yo. ¿Vale? Aquí es muy fácil. Simplemente tenemos que encender las antorchas de un lado. Luego encendemos las antorchas del lado contrario. Y lo mismo con aquí. ¿Vale? Ya veréis. Enciendo estas. Y luego las del lado contrario. Esta es la tercera planta. ¿Vale? Y ahí hay dos más. Este es bastante sencillo. No hay que romperse mucho la cabeza. ¿Problema que hay aquí? Que ya no sé si os vais a dar cuenta. Aquí. Bueno. Aquí ya veis que hay un cofre lujoso. ¿Vale? Lo recojo. Pero me olvido completamente al ver el cofre. Me volví loco. Ahí. Fui directamente al tesoro. Y me olvidé totalmente de recoger el cristal. Bueno. Pues ya veréis que esto también sirve para demostraros que el cristal sigue ahí. ¿Vale? Aunque hagamos otras cosas sigue ahí. Entonces se va a quedar ahí. Y luego yo no me di cuenta. Ya me daré cuenta cuando complete la última tercera. Torre. El último desafío. Y me di cuenta que en el centro. En el pilar central de esta zona. Me falta un cristal. ¿Vale? Aquí. Bueno. Por las prisas. Me caí por las escaleras. Y vamos a empezar el último desafío. Este no tiene plantas. Sino que sí. Consiste. Cuando activemos eso. De ahí. Para activar. Para empezar el desafío. Lo que tenemos que hacer. Nos dan un tiempo para llegar a la planta de arriba. Entonces lo ideal es ir con el protagonista. Con Geo. Con la habilidad Geo. Yo antes de empezar el desafío. Ya dejo una plataforma aquí preparada. Aunque. La quería dejar en el suelo. Pero me da igual. Ya me iba bien aquí. Porque voy a colocar otra aquí. ¿Lo veis? Y ahora ya directamente activo desafío. Aprovecho las plataformas que he colocado de antemano para subir. Escalo por aquí. Podéis seguir este camino. O el que veáis vosotros que sea más fácil. Yo pues al final lo hice por aquí. No lo hice a la primera. Pues ya habéis notado el corte. Obviamente pues tardé. Porque no llegaba a tiempo. Ese cofre ya dije. Ya lo recogeré más tarde. Ahora no me paro a recoger el cofre. Porque si no no llego. Ya veis que a veces me caigo y todo eso. Pero bueno. En este ya os adelanto que sí que lo consigo. Por lo tanto. Os sobran segundos. Si lo hacéis bien os sobran segundos. Aquí no quería subir. Quería irme por aquí. Por esta zona. Aún hay otra planta a la que ir arriba. Entonces desde aquí podéis llegar. Ahí estamos. Sin necesidad de colocar nada. Y aquí definitivamente está el cristal. Vale. Ya tenemos el cristal. No he ido justo. A ver. No han sobrado muchos segundos. Pero no es que haya llegado en el último segundo. Por lo tanto ya veis que se puede hacer bastante fácil. Vale. Aquí es cuando me voy a dar cuenta. De que me falta uno. Digo. Hostia. Si no he recogido el anterior cristal. Porque están. Solo hay uno colocado. Se coloca este. Me quedé aquí. Y dije. Hostia. ¿Lo veis? Aquí es cuando me di cuenta. Digo. Bueno. Voy corriendo. Hacia la planta de arriba. Y... Y recojo el último cristal que quedaba. Ya os adelanto. Mientras estoy haciendo este caminito. Y aprovecho. Que es el último paso que queda. Colocar los cristales. Y van a salir enemigos. En la... En la plataforma. Donde están los cristales colocados. Pero bueno. Ya veis lo que queda de vídeo. Por lo tanto los enemigos no son nada complicados. Nada difíciles. Y... Y ya está. Aquí otra vez me vuelvo a liar. Porque es que no veía las escaleras. Vale. Ya estamos abajo. Ahora sí. Que hemos seguido el buen camino. Colocamos. Y ya veis que quedan un minutito. Bueno. Pues aparecen estos enemigos. Los ladrones de tesoros. Y bueno. Simplemente pues es cargárselos. Y ya está. Son unos cuantos. Eso sí. Pero bueno. No tiene... No tiene secreto. Yo creo que... Si hemos superado el desafío... El que os decía. Por lo menos a mí. Que me costó un poco. Que luego a lo mejor vosotros lo hacéis. Y lo hacéis rapidísimo. Pero el del mago que iba por tiempo. Tendréis el nivel suficiente. Como que este combate nos resulte... No os dé ningún tipo de problema. Pues bueno chicos. Este era el último paso. Espero que os haya servido este vídeo. Ya veis que cuando acabamos. Nos dan tres cofres. Y los tres son lujosos. O sea que está... Valga la redundancia. Está de lujo. Espero que os haya servido este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Y nos vemos en el siguiente.